Hola a todos Hola a todos Esto quizás Sea largo Esto quizás Es total Svaje Para Para Sique Para Siso Pasí Para Explica Ahora mismo Si Alguien Clarity Algo de Esto 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 Llego Lo 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 3 3 3 2 3 4 3 5 6 6 7 7 8 9 10 10 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 25 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 22 22 22 22 23 25 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 23 24 25 23 25 25 25 No, no, no. que te gusta oi 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 ta cos oi oi ¡Suscríbete! 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 Consiste en un filtro con forma de océano y pues centímetros de ancho ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 De acuerdo, pondré un poco de música para que sepas qué es lo que hago. Esto es un filtro, como había dicho, es un filtro de agua. Un efecto de luz de agua y pues lo estoy grabando así para más adelante usarlo en algunos videos que hago. Mientras tanto, escucho música. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok... Falabén. Esto es invasiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!